Bueno, vean, nos encontramos una piscina en Retauleu y es gratis, ok. Bueno, vean, caminando la hermosa ciudad de Retauleu, amigos, que les parece este tanque de agua. Pero yo creo que si nos metemos a bañar, será que nos dejan entrar o no? Bueno, vamos a seguir caminando. Si no, vamos a buscar otra piscina, que hace un calor y es temprano, a las 7 de la mañana. Vamos hacia el parque central. Bueno, esta es la novena calle, vean, allá está el mercado San Nicolás, amigos. Y pues aquí ya viene uno, creo que esta es la quinta avenida o sexta avenida de Retauleu. Bueno, esta es la calle principal de Retauleu, según entiendo. Vamos a ver, amigos, creo que es la quinta avenida. Pero me la voy a poner ahí. Amigos, es que anoche tuvimos una celebración. Hubo fiesta todo el día, nos la pasamos celebrando. Ahí les voy a mostrar, pero no se preocupen, ahí les voy a compartir. Estuvimos en una piscina muy bonita. Y lo que pasa es que como si hace calor, amigos, todos nos quedamos todo el día en el agua. Y pues, pero en la noche, miren, dormimos súper bien porque el aire acondicionado estaba fuertísimo. Entonces, miren, yo hasta ahorita a las siete de la mañana me levanté. Pero bueno, así está Retauleu, amigos. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve? Miren, allá traigo a Brando y a Sergio, que son los guías. Porque yo, pues, no conozco muy bien Reo, entonces ellos me vienen mostrando. Séptima avenida, amigos de Retauleu. Bueno, pues, así están las calles. ¿Pasa a vos, Brando, que están esperando? ¿Para yo? Para el nombre recto, recto, aquí. Muchos de ustedes son los guías turísticos y yo les vengo diciendo para dónde irse a ladrán. Bueno, bueno. Eso me hace que no. No, no, no la hacen como guías de reo. Y esos que conocen, dicen. Despedidos. Pero no me equivocan a contratar. ¿Conocen o no conocen? No. Lo que dicen es que por aquí. Va a llegar. Y después al final, al otro, acá. Bueno, vamos a ver cómo está la arquitectura acá de lo que hay en Retauleu, amigos. Bueno, pues, ya adelante está el parque central de Reu. Bueno, es que también vamos buscando un restaurante. Bueno, para todos los que sean de Retauleu, un abrazote. Yo viví acá. Por muchos años. Hace muchos años. Pero bueno, tenía ya muchos años de no. La última vez que estuve acá en Retauleu, amigos, fue hace 14 años, creo yo. Bueno, pues, obviamente. Ah, bueno, es que me gradué aquí. Yo me gradué, tenía 16 años cuando salí del colegio. Yo me gradué en el colegio D'Anthony. Así es que un abrazote a todos los del D'Anthony, donde quiera que estén. A verán qué bonito está el parque central. Muchas, démosle una vuelta aquí atrás. Bueno, pero los quiero animados, pues. ¡Que viva Reu! ¡Viva Reu! Muchachos, cuando yo grito, viva Reu, ustedes gritan y... ¡Yeah! ¿Ok? ¡Viva Reu! ¡Eso! Amigos, ellos todavía vienen crudos. De goma vienen. ¿Quién quiere chela? ¡Yo! Ah, ahí está. ¡Yo sí! Bueno, yo creo que la aire acondicionado nos dejó un poquito afónicos. Pero estuvo bien, amigos. Yo prefiero estar un poquito afónico. Haber dormido, por ejemplo, así con el calorcito. Yo creo que no hubiera dormido. Pero, ya que tuvimos aire acondicionado, amigos. Pues eso se agradece, porque... ¡Aj! Vean que hermosa está la... La capital departamental, porque esta es la capital del departamento de RETAW. Bueno, vean. Acá es la calle de la sirena. ¿Saben qué? No sé... Todavía no sé cuánto tiempo me voy a caer en RETAW, amigos. Porque, pues... Eso depende de los lugares a donde vayamos a ir. ¿Qué piscina, muchachos? No, en mil islas. Ah, sí. Metámonos acá al parque, vénganse. Antes no le vamos a dar la vuelta. Ah, bueno, pues... Démosle la vuelta, pues. ¿Y cuánto cobran por entrar a la piscina? Con carnet, nada. Ajá, con carnet, nada. Yo tengo carnet. Y vamos a entrar todos. Yo también tengo carnet. Y si nos vamos a la piscina, le llamamos a tu papá para que vaya para allá. Este es el palacio... Eso. Buenos días. Buenos días. Este es el palacio municipal o departamental de RETAW, amigos. Bueno, vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora, este palacio se ve muy bonito. Se le están echando una pintada también. Están remodelando. Están remodelando. Qué bien. Sí, se mira. Ah, porque, miren, la verdad que se mira hermosísimo y se siente muy bonito. A la que lo dejen como el nacional. Y dice que fue construido en 1912. Ese reloj no sé si está funcionando porque yo veo que tiene hora distinta. Así es que quién sabe. Pero, bueno, recuerden que aquí RETAW es la capital del mundo. Entonces, aquí en RETAW ellos tienen diferentes horas del mundo, creo yo, ¿no? Bueno, probablemente el reloj no esté funcionando. Pero, ¿saben qué? El palacio lo están... Le están dando mantenimiento, amigos. Yo creo que está bonito porque, pues, arquitectónicamente se ve increíble. Ahora que les quiero decir que aquí en el parque hay una frescura. Pero eso creo que se debe a la cantidad de árboles. Y vean allá al fondo, amigos. Yo creo que ese volcán que está allá es... Es el Santiago y Santa María, creo. Yendo para Xela. Y yo creo que al rato nos vamos a ir a Xela o nos vamos a ir allá con la Xela. Pero de que termina en la, termina en la. Qué bonito está este parque. Más árboles le faltan, pero está muy bonito. Ahora, aquí suena como que fuera zoológico, amigos. Hay una cantidad de aves. A ver, Brando. ¿Qué nos contás de tu experiencia en Reta, Oleo? Unas palabras para la audiencia, por favor, que te quieren oír. Muy bueno. Si están cerca, deberían de venir porque tenemos el viertra y vale la pena. ¿Vos sonás como que no has desayunado, mano? Porque no he desayunado, digo yo. Y porque estoy crudo. Y porque estás crudo. A ver, ¿cuál es tu experiencia en Reta, Oleo? Ha sido muy buena, asombrosa. El ambiente. ¿Vos estás de goma o qué? Por dos. Por dos. Bueno, si aquí vamos, vamos, demos la vuelta, hombre. Está bonito el parque, mucha. Y ahorita vamos a ir a comer, hombre. No se desespere. Ahí se quieren desayunos típicos, huevos, plátanos, fritos. Miren qué bonito. Claro que también le podrían haber cambiado ya el cemento y arreglado un poco mejor. Pero la jardinización está bien. Es muy agradable también. Y pues está en la iglesia de San Antonio de Pado, amigos. Bueno, miren, ahí está San Antonio. Y según dice la leyenda, que si vos no tenés tu media naranja, tu otra mitad, que pongas a San Antonio de cabeza y que le pidas y que se te concede. Concebe. ¿Cómo se dice? Conceive. 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 Qué les parece la escultura Qué opinan de la escultura Sus opiniones por favor jóvenes Muy buena Qué les parece Saludos Entremos a la iglesia Miren aquí está la iglesia Pues muy muy grande Grandota tampoco es Pero bueno es el tamaño del parque Pero se mira muy bonita Acá hay otra estatua Vénganse muchachas Démosle la vuelta Ahorita vamos para allá Miren qué bonita estatua amigos Vean los colores de retableo amigos Colores verdes Bueno estás en la capital del mundo Y si te gusta Deja tu comentario Si sos de acá Pues mira te voy a contar Lo que yo he visto Porque no he estado acá En 28 años Cuántos años tienen ustedes De no venir a Reu muchachas Yo tengo tres meses Tres meses Dos semanas Y a ustedes Qué les parece Reu ha cambiado No ha cambiado Ha cambiado mucho No ha cambiado No ha cambiado En mi madre No en mi madre ha cambiado Y vos qué pensás Mi madre ha cambiado Tu madre ha cambiado Felicidades a tu madre Amigos lo que les quiero decir Es que yo que tengo 28 años Que no había venido a Reu La última vez vine hace 15 años Pero estuve como dos horas Entré Fui a un lugar Y me fui a Xela Porque no aguantaba el calor Pero les voy a decir Lo que yo pienso Miren Hay lugares que se ven Que como que La gente los abandonó Ya no quiere regresar Nunca más a Retauleu Yo por ejemplo No he venido a Retauleu Muchísimos años Pero hay lugares Que se ven bonitos Diferentes Nuevos Entonces es una mezcla Hay partes que han Partes nuevas Que han cambiado Que han crecido Que muestran progreso Y luego hay partes Abandonadas Y luego ahí Tienen el palacio Que si se mira Bastante Como se dice Rondown Descuidado Verdad Pero miren Le están echando La manita de gato Ahí para que se mire Bien Y que bueno Y pues yo me imagino Que todo esto Requiere presupuesto Pero pues las autoridades Vean como el piso De este parque Amigos Este El piso de este parque Yo creo que es histórico Y no lo quieren cambiar Ni arreglar Porque me imagino Que es histórico Pero si le caería bien Que le cambiaran Toda la loza Al parque Se mira Super abandonado Pero bueno Me imagino Que hay otras prioridades Como que haya agua Y drenaje Y todo eso Y pues espero Que esa parte Este bien Yo por el momento Les quiero decir Que donde he estado Veo que hay agua potable Para que haya agua potable Todos los días Si pero no en todas las zonas No en todas las zonas Dicen Bueno pues espero Que las autoridades Estén ayudando A la población Pero mi impresión Es de que hay cosas Muy bonitas Y calles que si Definitivamente Yo dije No pero aquí Se fue todo el mundo Ya no quiere regresar Pero igual Retableo Está bellísimo Amigos Y tiene un montón De arquitectura Impresionante Tiene calles Antiguas Recuerdense Que este departamento Fue algodonero Amigos Aquí se producía Algodón 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 Bueno vamos a seguir Caminando Porque los guías De turistas Yo no sé Por qué No me están explicando Cuáles son las novedades Acá Vamos a luchar Ustedes ya tienen hambre Yo también tengo hambre Pero que calle Caminamos ahora Vamos a más Para ahí Si los voy a guiar De manera correcta Tomando el tramo Más corto Agarremos la quinta No hombre Pero es que tiene que ser El tramo histórico Para el video Esta es la calle Que conduce A la iglesia Que es más histórico Que eso Será Contame algo De la historia De esta calle Pues Hasta ahí Por mucho tiempo Yo viví en la quinta La verdad Es que es una calle Bastante Emblemática Emblemática Y por lo menos A mí me gustó Porque tenía muchos amigos Aquí crecí ¿Vos creciste aquí? Sí, yo crecí aquí Les voy a mostrar La casa donde yo viví ¿Y no que sos capitalino? Yo soy puro retalteco Ay, ay, ay Yo soy puro retalteco Y me gusta bailar el rock Con las notas de mi marimba Que cuando bailo en reo Hasta un grito Me sale así Ay, amigos Ahora que estoy caminando Acá Recuerdo que aquí Venía a tomar yo Clases de inglés Cuando era niño A mi maestra Donde quiera que esté Un abrazote ¿Vos? Bueno, entonces Más de la historia De esta calle Por favor Que venimos acá Por vos Una de las calles Más transitadas Más transitadas Precisamente He visto dos autos Y tres tuk-tuks Ok La cuarta calle Esa ya es mucho Esa ya es mucho Dice que es una de las calles Más transitadas Amigos Vi un auto El de la policía Y tres tuk-tuks Lo cual, amigos Quiere decir Que es una calle Muy bonita Porque pues No tienes el estrés De Del auto ¿Verdad? No, es que hoy La gente anda en el cementerio Por eso es de que Ah, es cierto ¿Verdad? Hoy todo el mundo Anda en el cementerio Amigos Hoy es el día De los muertos ¿Qué fecha es hoy, muchach? Primero Ah, ya es primero Amigos Bienvenidos a noviembre Miren Y lo estamos recibiendo Desde Reta Ulew Con una gran cruda Yo la verdad, amigos Es que yo como no le entro A esas bebidas Que estos dos toman Cazaca Ustedes Ustedes Porque saber Que tomaron Muchachos Cuidado con el auto Miren Que me gusta Que me gusta Por ejemplo Yo estoy viendo Que bonito Y luego hay cosas Muy bien Esa casa La que está entre la verde Y la puerta maría Ah, bueno Ah, bueno En el centro histórico No se pueden modificar Por fachada Ahora dentro Si puedes modificar Pero la fachada Tiene que permanecer igual Si, a menos de que haya algún evento natural Que la destruya Entonces El propietario Si puede Puede reconstruirla Ya a su manera Pero si Si el desea hacerlo Porque quiere Y la destruye Creo que tiene cárcel O tiene multa Algo así Ah, bueno Bueno Por eso creo yo Que he visto Algunas casas Que están muy viejitas Que uno dice Muy viejitas Pero también Fíjense que eso De la fachada Del centro histórico Mucha En muchas casas Es pura pendejada Porque si Te cae la casa encima Entonces digo yo Yo si le recomendaría A la gente Que Que protege El patrimonio Que se vayan A vivir a ellos A esas casas Que ya se van a caer Y entonces Así le demuestran A la gente Que no Que ahí Son habitables Pues verdad Para que no le digan Al dueño No lo puedes arreglar Y entonces Dame la mi Yo te voy a pagar La renta Yo voy a vivir ahí Porque voy a disfrutar Ese patrimonio histórico Y que les caiga la casa Pues verdad Porque por dentro Si se puede ponerle Una estructura Para que no se caiga Ah, bueno Es que ya me aclaró El brando Que por dentro Si se pueden reforzar Si, por dentro Se puede construir Y reforzar Lo que no se puede tocar Es el exterior Ah, bueno Pues ya entendí Bueno Pues o sea Que si la niña Está fea Ya te tocó Vivir con la fea Pues por fuera Pero por dentro Va a ser un palacio Bueno, no va a ser un palacio Pero va a estar reforzada Bueno, recuerden que solo es Mi opinión Lo de la pendejada Si ustedes creen Que es una Inteligenciada Ah, bueno Una buena idea Ustedes me lo ponen ahí Ya ven que de todo Hay que opinar Amigos Y vamos llegando A la terminal Creo yo A la trinidad Vamos llegando Pues la verdad Es que no hace tanto calor No ¿Verdad que no? Sí, no mucho Bueno ¿Qué les ha parecido La caminata Exhausta Exhausta Jejeje Bueno Pues la quinta La quinta avenida Creo que no es muy larga Aquí dice quinta avenida Yo creo que termina acá Y luego veo que está La carretera Que va al puerto De Champerico Sale puerto Vamos al puerto Muchos Sí, ya estamos Estamos aquí We're already here We're already here Mucho calor Mucho calor Si el chiste Si te hiciera sudar En la arena Sí Pero Si te quieres meter al agua Y refrescarte No Y es que el agua Del pacífico Es caliente ¿Verdad muchachos? Salada Más que todo Salada Salada No, pero ahí sí Necesitaríamos llevar Cantidades de hielo Exagerado Para estar bien Porque sí Ahí está la despensa Ahí está la despensa Amigos Miren ahí está la despensa Donde todas las compatriotas Se unen a Mamalucha Para sacar adelante El presupuesto Todos los días En Guatemala ¿Qué piensan ustedes De Mamalucha Y Mamaluchona? Opinión sobre Mamalucha Sin comentarios ¿Y Mamaluchona? También sin comentarios Bueno, miren Mamalucha Es la defensora De los precios bajos Ya va la publicidad Ya va la publicidad Ya va la publicidad Suscríbanse por favor Mucha publicidad Ya estamos llegando A la terminal Amigos Y ahí está Bueno, espero que nos haya gustado El recorrido Hasta la próxima